En la oscura realidad de la Kijabara Deep solo hay guerra. En verdad hacía bastante sol, pero nos gusta exagerar. Los novatos pugnan a sangre, sudor y lágrimas por la gloria y los churros de piscina. Y para matar el tiempo en este maravilloso evento en el que por suerte nos invitan cada año, y ojalá podamos repetir el año que viene con más gente, más equipo y mejores actividades. Esta actividad es ideal para familias y amigos que quieran desestresarse y liberar un poco de adrenalina. Al vencedor corresponden los despojos y al perdedor entrenar. Lo cual podrán hacer cada domingo con Sofco a Barcelona y la Legia Vulcánica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!